quien la gana es quien la goza la caribeña quien la gana es quien la goza la caribeña la caribeña hola que tal muy buenas noches a supergiros llega la ñapa gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras solo debes acercarte a nuestro punto de ventas más cercano o a tu supervisor de confianza en la región caribe y disfruta de la ñapa 50% más aplican términos y condiciones autorizadas de suerte bienvenidos al sorteo número 4380 de la caribeña sorteo autorizado por el suerte en el departamento del atlántico conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo ellos son Carlos Jaraba de suerte en el departamento del atlántico y William Ballesta del concesionario de apuestas permanentes recordemos el número ganador del sorteo anterior el 8878 así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos el mejor precio de tu SOAT en los puntos de venta supergiros escribe tu SOAT en supergiros y obtén un descuento además participa por bonos de gasolina y kits de carretera válido para el departamento del atlántico vigilado y controlado mintique se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy en la primera balota tenemos el número 4 en la segunda balota tenemos el número 4 en la tercera balota tenemos el número 0 y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 0 4400 es el número ganador del sorteo de hoy 11 de noviembre del año 2021 muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Repelón en el departamento del Atlántico los invitamos a seguir conectados con supergiros por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde la caribeña que la ganas que la goza feliz noche buenísimo del63 que la ganas desgrató la g en